Hoy es un día muy especial, porque hoy es el día de una santa a la cual usted y yo le debemos mucho, así como me está escuchando. Porque esta santa lo que hizo fue traernos las gracias y el aire puro que el sagrado corazón de Jesús nos da, y nos da prácticamente todos los días. Por eso le pido que haga un esfuerzo, quédese hasta el final de este video, porque vamos a festejar a esta santa conociendo un poco más de ella y sobre todo sabiendo cuál era exactamente su misión, para que usted vea que el sagrado corazón de Jesús es la solución a todos los problemas. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del sagrado corazón de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos, en realidad le agradezco porque como le digo, hoy es un día especialísimo, hoy es la fiesta de la santa, como suelen decir. ¿Por qué? Porque hoy nosotros recordamos a la confidente del sagrado corazón de Jesús, que es Santa Margarita María de Alacoca. La que nos dejó cientos de escritos, mire, todos estos de aquí, sobre lo que nosotros conocemos del sagrado corazón de Jesús. La primera que vio al sagrado corazón de Jesús así, perdón que sigo un poquito enfermo. Usted, esta imagen famosa, o sea, todas las imágenes del corazón de Jesús que tienen el corazón de Cristo fuera del pecho, nos hacen pensar en lo que Santa Margarita María de Alacoca vio, porque ella fue la primera que vio así, no fue su idea, sino que ella vio al corazón de Jesús así. Y de ahí vienen todas las gracias de lo que vamos a hablar el día de hoy. Le pido por favor, no se olvide de, estamos ahorita en octubre, ya estamos entrando en la segunda quincena, así que por favor, no olvide que usted puede llamar a los números que aparecen aquí para pedir cómo es el mes del santo rosario, este rosario del sagrado corazón de Jesús, sí. Este rosario, en el fondo, es una forma de decirle gracias a todas las familias del corazón de Jesús que nos ayudan con este apostolado. Así que le ruego que llame a los números que aparecen aquí, y también, si usted todavía no es parte del corazón de Jesús, esta es una forma y un momento de ayudar, porque necesitamos mucha ayuda difundiendo este apostolado. Usted ve que no hay, lastimosamente hoy en día, que hay cada vez más canales, cada vez hay más formas digitales, no es que se multiplican así por miles, como debería ser lo que trate del sagrado corazón de Jesús. Es por eso que necesitamos su ayuda para seguir adelante, y esa es una invitación para que usted, por favor, llame a los números que aparecen aquí, en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador, y pueda pedir también su rosario como una forma de decirle gracias, este rosario del corazón de Jesús, y así cuando usted rece este rosario, se acuerda que, se acuerda de rezar por este canal, y se acuerda que hay personas rezando por usted todos los días. ¿Le parece? Llame por favor a los números que aparecen aquí, ahí le dan toda la información a nuestros voluntarios. A ver, le cuento un poco lo que le quería, lo que, le cuento un poco lo que tenía para hoy. Mire, este de aquí es parte de la edición, o sea, el editorial del padre José Sáenz de Tejada, que él habla sobre Santa Margarita María de la Coca, y él justamente habla sobre lo que Santa Margarita significa, ¿ya? Y hay una cosa que me pareció para este día, para hoy, que es el día de la santa, que me pareció excelente, que, ¿cuál fue la misión de Santa Margarita? ¿Por qué ella es importante? ¿Por qué hablamos de que ella tuvo una misión? ¿Y por qué hablamos de que ella cumplió con una misión? Mire, vamos a leer. La misión de Santa Margarita fue, sobre todo, la misión de Santa Margarita, dar a conocer al sagrado corazón de Jesús. Ella le vio en sus divinas manifestaciones, midió, en la medida que Dios le permitió, sus misteriosas dimensiones, anchura, longitud, altura, profundidad, se sumergió en toda esta contemplación Santa Margarita, instruida sobrenaturalmente, se compenetró en su oración de las lecciones del divino Maestro, y se las asumió plenamente. Entonces, ella fue, digamos, nuestra ventana al sagrado corazón de Jesús. Por eso es que debemos estar felices el día de hoy, que es el día en que ella subió a los cielos, ¿no? Y la fiesta, esta fiesta, se recuerda sobre todo eso, en el momento en el cual ella finalmente partió al encuentro con el corazón de Jesús. Pero dejándonos toda esta maravillosa herencia, ¿no? De conocer lo que es el corazón de Jesús, de ella solamente pensar, imagínese, pero a veces uno, ¿usted qué quiere hacer de su vida? Yo le pregunto a usted, me puede poner en los comentarios, ¿usted qué quisiera hacer de su vida? ¿Qué quisiera convertirse? Pero imagínese una persona que haya nacido para mostrarle al mundo lo que es el corazón de Jesús. Eso es Santa Margarita. Eso también puede ser en parte usted cuando nos ayuda en este apostolado difundiendo, compartiendo, etcétera, etcétera. Eso tenemos que ser todos, porque parte de nuestra vida, si no una buena parte incluso de nuestra vida, debería hacer difundir el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús. Y eso yo se lo digo a usted incluso con convicción, porque si usted está escuchando esto, a usted esto le interesa. Y nosotros tenemos que tomar posición frente a eso, ¿sí? Mire, así que, cuando habla de ellas, ¿no? Cuando habla de todas las características del corazón de Jesús, es como el profeta cuyos labios tocó un carbón encendido. Este era un humilde monja y escribe, pero unas cosas así, teológicas súper grandes, sin que ella haya estudiado teología, o sea, sin que ella haya estudiado, ni siquiera sé si estudió teología bien, porque antes las monjas no necesariamente tenían esa instrucción. Pero las palabras de ellas son mucho más profundas que muchos profesores de teología, ¿sí? Porque ella vio, ella sintió eso, ¿no? Es como por eso dice acá, el autor es como que un carbón, qué bonito eso, ¿no? Como que un carbón encendido le tocó los labios y ella simplemente comenzó a hablar de las maravillas del corazón de Jesús. Los que quisieran probarlo encontrarán que, leyendo atentamente los escritos, o aquí como estamos leyendo usted y yo, durante algunos instantes su corazón se abraza, su alma se eleva. Eso sabe que eso pasa en verdad, a usted le pasará en estos videos, a mí me pasa. Que leyendo esto uno dice, pero eso es verdad, eso es verdad, yo no acabo, acabo entusiasmado. Eso es el corazón de Jesús en acción, básicamente. Se encuentran palabras que tienen incomparable belleza teológica, mística y aún filosófica, por donde se descubre bien la intervención de aquel que hizo hablar a los profetas y que hace elocuentes a los sencillos. Es decir, donde se ve realmente el influjo de Dios y el Espíritu Santo en ella, en esta monja, que hoy recordamos. Si la sierva de Dios emplea con frecuencia fórmulas de duda o de inseguridad, no es que haya incertidumbre en su espíritu, obedece al consejo de su director y de la madre, que la habían recomendado que emplease de modo, un modo de hablar humilde y modesto. Es decir, ella decía, yo no sé, ella me parece, etc. Ella, en el fondo, ella estaba convencida de lo que decía porque se lo decía el Espíritu Santo y el corazón de Jesús. Pero ella era humilde. En todo esto que le estoy diciendo, piensa en lo siguiente, por favor no pierda de vista lo siguiente. Todo esto es para nosotros un modelo de cómo debe ser la devoción al sagrado corazón de Jesús. Nosotros debemos pensar así en el sagrado corazón de Jesús. Eso es lo más importante. Miren, voy a seguir. Pero lo que excede a todo cuanto acabamos de decir es sobre todo la acción del Espíritu Santo en su alma. Las gracias inefables con que Dios le favorece incluso a ella la confunden. Ella tenía tanto influjo del Espíritu Santo que ella misma se confundía con eso. ¿Por qué confundir? Miren lo que ella decía. Tiene un verdadero lirismo de abatimientos y como sabe que no puede parecerse a su maestro, sino en sus anonadamientos, en sus dolores, en su pasión, tiene sed ardiente de ser humgiada y de sufrir. Imagínense lo que es eso, ¿no? Todos tenemos problemas, pero no siempre vemos en nuestros problemas una forma de unirnos a Dios, sino más bien nos abatimos, nos enojamos, nos ponemos mal. Ella veía en sus problemas una forma de unirse a Dios. Dice, es al pie de la letra la locura de la cruz, que es la última palabra de la santidad en la tierra. Así se expresa el profundo conocedor de sus escritos, Monseñor Gutiér. Es justamente eso, ella quería parecerse a Cristo en el sufrir, porque decía, yo no quiero la gloria para mí, yo quiero sufrir con nuestro Señor. Piense justamente eso, cuántos de nosotros decimos eso, ¿no? Precisamente este carácter sombrío, digámoslo así, de sus escritos, sobre todo en su autobiografía, proyecta fuertemente la tristeza sobre su fisonomía de la Virgen de Paré. Perdón que estoy todavía así, medio así. Ya llevo un tiempo, pero bueno, yo también voy a aplicar esto y a decir que sea lo que Dios quiera, y si me quiere tener con enfermedad año y medio, bendito sea su nombre. Mire lo que dice ella, ¿no? Dice, esto se proyecta en su personalidad, se la tiene vulgarmente por una santa nada alegre, si se la tiene a ella por así una santa así triste de castigos, de sufrimientos, de eso. Pero, pero, ¿no? No se puede negar que su vida fue realmente oscura y se desliza toda ella al pie de la cruz y entre los olivos de Getsemaní, porque ella realmente sufrió, ¿no? Y se unió a Dios en eso. Y más si se la compara, como se hace de ordinario, con nuestra gran santa alegrísima, la Virgen del Carmelo. Eso contrasta, claro. No es esta ocasión de vindicar a la santa de la visitación, a Santa Margarita. Pero es lo cierto que era de una naturaleza ella muy bondadosa y de afectuosísimo trato, y era totalmente amable. Usted habrá, y me ponen en los comentarios, Usted me habrá, habrá tratado con alguna monja alguna vez, ¿no? Yo he tratado con un par, he tenido la gracia de tratar. Y tal vez usted haya sentido y me da la razón o no. Que ellas son así de una candura, de una alegría. Son así, son realmente bondadosas, uno se alegra de estar cerca de ellas. Justamente el otro día íbamos mostrándole un rosario, una de las madres, voy a dejar acá. Y era curioso porque una de las madres que les mostraba el rosario, aquí le pongo el rosario, usted también puede pedirlo, usted sabe eso. Y era de una alegría, o sea, era de una, sobre todo, de una candura. ¿Ha escuchado usted ese adjetivo, no? De una candura es como una pureza, una tranquilidad, una felicidad que realmente emociona, ¿sí? Y uno se pega de eso, y uno escuchando los escritos de Santa Margarita, como hacemos en este canal, no se olvide de suscribirse y todo lo demás, realmente nos da ganas de acercarnos más a ella. Es eso, ¿no? Bien, mire usted, voy a continuar aquí con esto. Espérenme, no. A ver, era, dice Monseñor Gautier, de naturaleza recta y enteramente sincera. Era ella un alma pura, abnegada, era un alma tierna, de corazón muy afectuoso. Tenía un carácter jovial, un como resplandor de alegría, un encanto lleno de atractivo. Preciosa florecilla del campo, fresca y flagrante como un lirio. Más de una vez se la ha comparado, y por cierto que a ello convidaba su nombre, con las margaritas de pétalos blancos y de corazón de oro. Esa es nuestra santa. Fíjese, qué bonito, y cuando usted vaya a la iglesia, cuando usted comulgue, cuando usted reza el rosario, piensa en eso. Piensa en esta, nuestra margarita de los pétalos blancos y de corazón de oro. Que es lo que nos invita su nombre a pensar en la dulzura que llaman, etc. Y todo eso por el corazón de Jesús, no porque ya haya sido así, sino porque estaba junto al corazón de Jesús. Aquí está. Lo que realzaba todas estas cualidades y las llenaba de encantos, era sobre todo su adorable candor. Eso es lo que le decían, ¿no? Esa inocencia que tenía, esa inocencia que da el corazón de Jesús. Todo ella era diáfano y cristalino. En ella todo era diáfano y cristalino. Por eso mismo, las cosas de la tierra no tienen un atractivo para ella. Su alma ardiente aspiraba enseguida a lo que le parecía más generoso y elevado. El mundo solicitaba su corazón, pero ella le correspondió con desdén. El mundo le pedía su corazón, decía, ven acá, Margarita, ven acá, júntate con nosotros y ya decía, lo siento. Mi corazón ya es del sagrado corazón de Jesús. Es hermoso eso. Porque lo que le digo, es la postura que todos deberíamos tener frente al corazón de Jesús. Pensar en él, buscar unirnos a él, es justamente eso. Despreció, efectivamente, en el siglo, muchos y excelentes partidos. O sea, los chicos la buscaban a ella. Haciendo violencia a su corazón cariñoso para no ser infiel al divino corazón. Qué bonito, ¿no? Ella castigaba su corazón amoroso para no ser infiel al sagrado corazón. Y desde que ella era jovencita, ¿no? Cierto que su vida religiosa fue el tipo y la realización del ideal de la alma víctima del sagrado corazón de Jesús. Ella fue la confidente perfecta del corazón de Jesús. Y, ¿cómo no estar profundamente apenada y hambrienta de humillaciones y padecimientos reparadores a aquella doncella delicada que tenía continuamente delante de sí a su divino esposo humillado, despreciado y desairado? Pero, ¿cuántos goces íntimos en medio de esas simulaciones? ¿Cuántas expansiones de purísima alegría al ver los triunfos del sagrado corazón de Jesús? Una persona, justamente, que nos escribía, me decía, yo ya estoy harto de tantos problemas. Dice, yo no sé de dónde me salen tantos problemas. Y realmente hay vidas que son así, son complicadas. Yo, no, realmente las hay, realmente las hay, no hay que hacernos cuenta. Muchas veces nosotros estamos en situaciones complicadas. Pero ahora es lo siguiente, esas situaciones complicadas serán para alejarnos de Dios o para unirnos a Dios. Siempre son para unirnos a Dios y es lo que nosotros siempre tenemos que pensar. Y eso no es fácil, pero para eso sirven estos ejemplos de los santos. Ella murió joven, ella tuvo enfermedades. ¿Y qué fue lo que hizo? Ser santa. Así nosotros tenemos que, de lo malo, sacar algo bueno con la ayuda de Dios. Siempre. Usted me pone en los comentarios qué le parece. Termino, ya estoy terminando con esto. O sea, mire, oíd lo que recomendaba a sus novicias. Os encargo, en especial, que estéis alegres, que estéis joviales, que estéis contentos. Eso también es una recomendación para usted y para mí, ¿no? Nos recomienda que estemos alegres, joviales, contentos. Porque esta es la señal del verdadero Espíritu de Dios. Esto decía una monja del siglo XVII, imagínese. O sea, ella sabía lo que estaba diciendo. Nada de estar así. Los ateos son los amargados, nosotros somos los felices. ¿Y no poseía ella el Espíritu de Dios, acaso? ¿No es ciertamente su carácter como el de nuestra Santa Teresa, por ejemplo? Pero esta es una santa que, cuanto más se la conoce, más irresistiblemente atrae. Más simpática se hace. Sus mismas sombras de dulce tristeza nos la hacen más amables. Ustedes, queridos lectores, lo veréis a continuación. Usted, así mismo le digo, usted por eso lo va a ver en todos estos videos que vamos a seguir hablando también, entre muchas otras cosas, de esta gran santa. ¿Sí? Así que hagamos una cosa. Hoy, el día de hoy, pidamosle una gracia especial a Santa Margarita. ¿Qué le parece? Vamos a pedirle por aquello que ustedes estén necesitando. Yo le voy a pedir para que muchas personas llamen a pedir estos rosarios que están aquí. Porque todavía tenemos varios, estamos esperando que las personas llamen, que estén así interesadas. Estamos necesitando ayuda porque nuestro apostolado ahorita está un poquito parado. Pero todo eso solamente se hace con el corazón de Jesús y si el corazón de Jesús quiere. Así que yo por eso le pido también que recemos un Ave María también por esta intención y que llame, si usted todavía no lo ha hecho, a los números que aparecen aquí abajo. Y pidamosle a Santa Margarita que sobre todo nos una con esa gracia tan grande de ser parte del corazón de Jesús. Así que recemos un Ave María por eso. ¿Le parece? Y por todo lo que usted ponga aquí en los comentarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Margarita María de Alacoque, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí le dejo los números, no se olvide de llamar y de compartir este canal que a nuestra santa la tiene que conocer todo el mundo. Que la Virgen Santísima le bendiga y si permite nos vemos también en el próximo video.